A la guarde. Guarde, guarde, guarde. ¿Te gusta la guarde? Sí. ¿Sí? ¿Y quién es tu mejor amigo? Mejor que no seas un niño. Por fin es verano. Y Blake ya está de vacaciones, así que su verano ya ha empezado. A las quintillizas les queda una semana. Y la verdad, estoy deseando no tener que poner el despertador por las mañanas. Hola, niñas. Parker, qué pegatinas más bonitas. Qué guapa. En toda la frente. Ha venido Blake. Tú también tienes joyas. Madre mía. ¿Va a ir al tercero? Sí. Tercero, cómo pasa el tiempo. Este año ha pasado rapidísimo. Blake va a empezar tercero este otoño. Las quintillizas están en el último año de la guardería. Y aunque este año se haya pasado volando, tengo la impresión de que el siguiente pasará lo mismo. Sí. Quería deciros que ya mismo vamos a hacer las pruebas a las niñas. Vale. Así que vamos a ver si pasan al siguiente curso el año que viene o no. Bien. Habrá que tomar decisiones mientras tanto. Vaya. Claro. Ya, lo sé. Sí. La última vez que las niñas hicieron pruebas fue para comprobar su desarrollo y lo que habían aprendido. Pero esta vez parece que es más importante. Yo había asumido que pasarían de curso automáticamente a estas edades. No sabía que dependía de las pruebas que hiciesen. Bueno, empezaremos con las pruebas del nivel que han completado y seguiremos a partir de ahí. Rayleigh ya ha avanzado más que sus hermanas y ya ha subido de curso. Espero que sus hermanas también lo consigan. Qué niñas tan listas tenéis. Como su hermana mayor, ¿verdad? Vamos, niñas. Nos vamos. A clase. Nos vemos. Nos vemos, papis. Nos quiero. Adiós, niñas. Venga, Blake, al cole. ¿Qué? Es verano. Buenos días, niñas. Hola. Buenos días, Hazel. Choca, ¿no? ¿Choca? Vale, hoy no. Llevan sus zapatos nuevos. Después de varias pataletas nocturnas, he podido tener listas a las quintillizas a tiempo para sus pruebas. Y espero que no estén demasiado cansadas para lo de hoy. Aquí está, Lulu, para enseñarte lo lista que es. ¿Preparada para enseñarme lo mucho que sabes? Vale, te voy a enseñar unas letras y me tienes que decir cuáles son. ¿Qué letra es? M. M. ¿Y cuál es esta? ¿Sabes qué letra es? ¿La P? ¿Y esta? P. 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 ¿Y esta letra? H. H. Muy bien. ¿Y esta letra? C. ¿Una C? No. Vale. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué letra es? ¿Qué letra viene después de la K? J. La J. No, esa no. J. No. La J. S. Muy bien. ¿Qué letra es esta? Un 1. Un 1. Parker, ¿qué pone aquí? Parker, ¿qué pone aquí? Para. Cuatro. Tengo cuatro años. Tienes cuatro años. Sí, muy bien. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un 5. Es un 5, muy bien. Siete. Muy bien, un 7. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué color es este? Rojo. Es rojo, bien. Esto es amarillo. Puedo ver. Azul. Azul, bien. ¿Y qué pone aquí? Naranja. Naranja, muy bien. Mi color favorito es el verde. Ahora a guardarlo. Eres muy lista. ¡Uy, eso es! Muy bien, Parker, ya hemos terminado. Muy bien, eres muy lista. Voy a llamar a Randy. Vamos, niña lista. A comer. Gracias, Nicole. Me lo he pasado muy bien. Adiós. ¿Cómo crees que les habrá ido? No sé. Solo puedo pensar en Parker y ella, la última vez, ni siquiera intentó contestar a las preguntas que le hacían. Vamos a ir al colegio de las niñas para ver qué tal fueron las pruebas y qué podemos esperar. A ver, ni siquiera sabemos qué va a pasar. Bueno, siempre he creído que Parker, con su ansiedad y todo eso, necesita una hermana en clase. Y me pregunto qué pasaría si no están juntas. Con la ansiedad de Parker, nos preocupa que otros niños la eclipsen de alguna manera en clase. ¿Estará afectando a su capacidad de aprender? ¿La estará retrasando? No lo sé. Vamos a averiguarlo. ¿Qué tal? ¿Puede quedarse por aquí? Sí. Vale, solo será un momento. Hola, hola. Hola, pasad. Hoy las sillas son grandes. Sí, en sillas grandes. Hoy lo he planeado mejor. Vale. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Estoy muy contenta con todas por diferentes motivos, pero hoy quiero empezar con Ava y Lulu. Las dos han progresado muchísimo. ¿De verdad? Sí. En la primera prueba que hicieron, sacaron un 48 y un 40. Y ahora la nota es 77 y 80, respectivamente. Han doblado la nota. Vaya. Cuando empiece el próximo año y se sientan más cómodas, quiero subirlas de curso. Al sacar a Rayleigh de su círculo, hemos conseguido fomentar mucho su curiosidad. Vale, ahora vamos con Hazel. Hazel ha subido de un 40 a un 60. Es más bajo de lo que me gustaría para subirla de curso, pero creo que lo que le pasa es que hace mucho el payaso. A veces decide que no quiere contestar. Sí, le gusta hacer el tonto. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué letra es? ¿No? ¿Y esta? ¿No quieres? Ya, creo que no es nada de lo que debamos preocuparnos, basándome en su madurez, cómo actúa, cómo se comporta, así que estoy segura de que tenemos que subirla de curso. No creo que haya ningún problema. Es algo que ya nos ha pasado antes, cuando no quiere dar respuestas claras al médico. Estoy muy orgullosa de Hazel. Era la más pequeña y ha tenido problemas en la vista, pero sé que va a salir adelante en la vida. Vale, y ahora Rayleigh. A ver. Vamos a ver. Ha pasado de un 60 a un 96, de un 84 en la segunda prueba a un 96, y en la parte de lectura tiene un 24. ¿Y este? Verde. Verde, muy bien. La verdad es que muy bien. Ni siquiera esperamos que los niños hagan esa prueba hasta después de haber estado en la clase de párvulos. Bueno, podría quedarse en el mismo nivel. ¿Y las demás niñas estarían con ella o no? Sí, y estarían en la misma clase. ¿Todas juntas? Sí. Pero mi intuición me dice que tenemos que pensar en subirla a un curso entero. Madre mía. Sí. Me gustaría ponerla en la clase de los niños mayores. Lo haré si vosotros estáis preparados, porque creo que ella está preparada. Hemos intentado no pensar en esto desde que Rayleigh subió de curso, y ahora va a estar en la clase de los mayores. Bueno, a la mayoría de la gente les dices que su hija es un genio y estarían encantados, pero Rayleigh es un caso especial. Sí, a veces me preocupa un poco que esté creciendo demasiado rápido. Solo tiene cuatro años, es muy pequeña. Es algo en lo que tenemos que pensar. ¿Y Rayleigh tendría que venir de lunes a viernes? ¿De lunes a viernes? Sí. Si viene cinco días a la semana, Rayleigh no hará algunas cosas con nosotros cuando las demás tengan días libres. Si esto sigue así, Rayleigh estará todo un curso por encima de sus hermanas hasta que termine el instituto. Tenemos que pensárnoslo. Bueno, y ahora vamos con Parker. De Parker, quiero hablaros sobre algunos patrones que estoy viendo en ella. No os voy a mentir, estoy un poco preocupada. A ver, Parker ha sacado casi la misma nota que Hazel, pero ya sé que Hazel sabe estas cosas. Sé que le dan ansiedad las pruebas, aunque está mejorando mucho en realidad, pero académicamente tengo mis reservas con subirla de curso. Como veis, con las formas y los colores no tiene problema, pero le cuestan mucho las letras. ¿Qué letra es esta? ¿Lo sabes? Vale, no pasa nada. Bueno, obviamente, cada niño mejora o se estabiliza en momentos diferentes. Puede que no esté lista todavía para aprender las letras, pero no quiero subirla de curso y que tenga dificultades en el futuro. Sí, y que todo el mundo vea. Eso es lo que me preocupa, que piense que todos lo vemos. ¿Me entendéis? No quiero que piense ni por un segundo que no es tan maravillosa y lista como las demás. Creo que si piensa eso en algún momento, va a ir a peor y la brecha será más grande. Entre ella y sus hermanas, crecerá si se siente así. Estaba preocupada por la ansiedad que le dan las pruebas, pero después de hablar con Randy, parece que podría ser algo más serio. Es duro aceptarlo, pero podría estar quedándose atrás. ¿Hay alguna opción si las cosas siguen así de mantenerla en este nivel? Por supuesto. Veamos cómo progresa. Traedla a principios de agosto y le haremos la prueba otra vez. Vale. No sé qué es peor, que Parker adelante un curso antes de tiempo y se sienta fuera de lugar, o que se quede atrás y se dé cuenta de que todas sus hermanas han subido de curso sin ella, que sigue en una clase con niños más pequeños que ella. Creo que tenemos que hablarlo. Vosotros tenéis que pensarlo. Quiero que tengáis en cuenta los pros y los contras. Todas estas decisiones son muy difíciles de tomar, porque las niñas se están separando. Ya no van en un pack como quintillizas. Ya no son las quintillizas de siempre. Cada una está adquiriendo su personalidad. Cada decisión que tomemos a partir de ahora va a crear una serie de consecuencias que las va a marcar para siempre. Sin ninguna presión. Hacedmelo saber esta semana, porque tenemos que hacer las listas de clase. Interesante.